El 2020 fue un año que nos obligó a estar separados, dejando de lado cosas importantes como disfrutar un café con alguien especial. Quisimos hacer algo al respecto, pero ¿cómo conseguir que las personas pudieran compartir un café en pleno distanciamiento social? Resolver este problema nos tomó varias tazas de café, literalmente. Presentamos Dilo con Escafé. Convertimos nuestras clásicas tazas en una nueva forma de enviar mensajes personalizados y conectar a las personas a pesar de la distancia. Creando una edición limitada de tazas que revelaban un mensaje oculto cuando entraban en contacto con el café caliente. El regalo perfecto para sorprender a esa persona especial y dedicarle un mensaje sin importar la distancia. Entrabas a gustazos.com, subías un recibo de compra de Escafé, ingresabas tu mensaje personalizado y nosotros enviábamos la taza a cualquier parte de Puerto Rico. Las tazas se agotaron en los primeros días y ante el pedido de la gente, creamos una segunda edición para la fecha perfecta, San Valentín. Las tazas se agotaron antes de las 24 horas. Así logramos incrementar nuestras ventas durante la promoción y en un año tan complicado, demostrando que una taza de café puede reconectar a las personas, incluso cuando hay distancia de por medio. Dilo con Escafé.